...de la sesión extraordinaria número 7 del Honorable Consejo Municipal de Talcahuano. ¿Es extraordinaria esa nada? No es extraordinaria. No, no se le daré con los públicos de la voz. En materia de informe, la sesión tiene un solo punto que tiene que ver con el proyecto para resolver un problema de accesibilidad de Carril Norte, que de ahí lo voy a explicar. Y se entrega información que, estimamos pertinente, la tengan los señoras y señores concejales respecto de la entrega de la vivienda de emergencia para la familia Arzolas Mamondes, del sector Carril Norte, que resultó dañada en su totalidad producto del incendio que allí hubo. Está en 18 metros cuadrados, forrada completamente. La verdad es que no es la típica media agua la que nosotros hace rato estamos comprando. No. Por eso hablo de una vivienda de emergencia por los metros que corresponde. Yo pedí para que los señores concejales y señora concejala visibilizaran de qué se trata lo que estamos entregando. Ahí está. Y está en toda su dimensión. Exacto. No, son 18 metros cuadrados, 18 metros cuadrados, no. Sí. Son 950 mil pesos. Decir además que por contrato estos, ellos lo... La empresa que se adjudicó el contrato este, que fue una licitación, ellos instalan además. La traen al lugar e instalan el servicio completo. Y una vez que se hace el pedido, ellos demoran máximo 15 días en entregarlo. Ah, en pollos. Pero en este caso quedaron, se usó el mismo radie que estaba ahí. Ya, para que... Y los pollos se les dejaron ahí de todas maneras para que pudieran utilizarlo lo que estén comprando. Así es, que no se le arranquen los pavos para el monte no más. Pedimos, por favor. Ya. Dicho eso, el primer punto de la tabla, el proyecto de medidas de mitigación y emergencia, camino Carrero Norte, Talcahuano, por un monto de 50 millones de pesos, que es lo que tiene el municipio. Oficio número 852, antecedente. Oficio número 017-943, de fecha 17 de abril del 2008, de la Contraloría General de la República. Materia solicita someter a consideración del Consejo Municipal aprobación del proyecto. Talcahuano, 21 de julio del 2014. Secretario Comunal de Planificación, señor Alcalde, Talcahuano. Teniendo presentes las instrucciones contenidas en el oficio citado en el antecedente, solicita usted someter a consideración del Consejo Municipal la aprobación del proyecto medidas de mitigación de emergencia, camino Carrero Norte, Talcahuano, por un monto de 50 millones de pesos, a financiar con fondos disponibles en el subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, ítem 02, proyecto, asignación 004, obras civiles, su asignación 002, obras de desarrollo, código INI 08-110-120-3280, del presupuesto de egresos vigentes. Este proyecto corresponde a la obra de confianza en el marco del programa de recuperación de horario que se ejecuta en diferentes sectores. Bueno, vamos a hacer la inversión de 50 millones de pesos para poder recuperar el camino que va desde la curva que está antes del ingreso o el mismo ingreso al sector del Villorrio Carrero Norte hasta el límite con el puente o el desagüe que tiene ahí el canal principal y Farle. Esa es la dimensión en los anchos que están. Nosotros no podemos usar más anchos que lo que hay allí, porque si no tendríamos que entrar en una situación de expropiación, cosa que no está en nuestros afanes por ahora. y además se va a ejecutar todo lo que son unas obras de atravieso con dos tubos de 20 centímetros cada uno para poder evacuar aguas que van por el borde del camino y esperamos sí que uno de los canales que se va a utilizar siempre esté despejado porque está en sector privado y no tengamos las dificultades que allí han aflorado. Solicitamos además que se removiera todo el material, se retirara y se dispusiera en un lugar con costo a la persona que depositó el material allí en el sector porque no fue el municipio el que lo solicitó ni lo hizo. Eso hoy día se está haciendo. Es lo que yo puedo informar por ahora. Arnaldo, ¿tú tienes una presentación? Antes que después le voy a hacer la palabra para que tengamos toda la información. Él es ingeniero de la CEPLAN. Gracias. 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 ¿Qué es lo que se está proponiendo? Se está proponiendo una carpeta como se ve ahí en torno a una base de 20 centímetros y una sub base de 20 centímetros, la sub base abajo y la base arriba de 25 centímetros con un ancho aproximado. Esto también va a depender de lo que nos permite el camino actualmente. Es un material más compactado que la base. Es una base estabilizada. Son distintos tamaños de la piedra. Entre la base y la sub base esa es la diferencia. Gracias. Y como les decía, esto va a ser un ancho entre 6 a 7 metros de calzada, según los que nos permita el ancho de la calle para no meternos con el canal, porque eso ya significaría no obras de muro de contención y todo ese tema. Así que esos son básicamente los… Claro. Exactamente. Eso es a grosso modo lo que se pretende hacer en ese sector. Alcalde, en varias oportunidades el ingeniero habló de velleno por particulares. A mí me gustaría ponerle el nombre de velleno. ¿Sabes por qué? Porque si la municipalidad está haciendo un esfuerzo grande por mejorar la calidad de vida, entre comillas, de la gente de Carriol Norte, lo menos que pueden hacer esas empresas es ponerse con plata o con maquinaria, se califican, y o material. Porque material es caro, el trabajo es caro. Y hasta donde yo sé, hay más de 5 empresas que están trabajando en forma irregular. Nueve empresas, no me quise quedar cortito, pero son nuevas empresas que trabajan en forma irregular. Yo de verdad, por eso decía, pongamos el nombre de velleno y le exigimos porque están contra la ley. Están construyendo vivienda, hay una empresa grande que está haciendo una suerte de un condominio industrial, y es propietario de máquinas. Creo que a él hay que apretar un poco las clavijas. Eso es todo, señor Alcalde. Gracias, alcalde. Gracias. Gracias. Gracias, señor Alcalde. Y yo le diría que hay un mandato de la sanción de la Comisión Federal de Oasis, respecto de que aparece ahí que el Salvador Canaria, el que tiene junto a las aguas, y yo le diría que efectivamente se ejecute si no la multa o se le obligue. A despejar lo que corresponde, porque el problema va a ir a posteriori. Para terminar, alcalde, ese arreglo, como muy bien dice la dimensión, va a durar la lluvia y punto. Porque si bien es cierto que lo estabilizado, compactado, le da un buen rendimiento, pero si pasa la maquinaria pesada que tiene este señor Vera Malo, te va a durar una semana, con suerte. Yo pensé que cuando hablaban de mala calidad, podían haber echado vanadio, que es el T3-T4, que es un residuo siderúrgico, porque ese es de buena calidad y sirve para... ¿A quién? No, pero es que tierra es por viento, yo creo que mejor acabáis de regalar, no se me miran los dientes. Eso. De la oficina general, la oficina de parte. En referencia dice, aplica multa, según lo indicado en el artículo 172 del Código de Aguas, a la constructora BIA, limitada por incumplimiento de lo ordenado en la resolución de la DGA, región del Bío Bío Exenta, número 550. Y ahí lo condena a... Dice, aplícase a la sociedad BIA, limitada a una multa de beneficio fiscal de 300 UTI anuales. No, más. UTA. UTA. Son... 150 millones más. Por no dar cumplimiento a lo dispuesto a la resolución general de agua, región del Bío Bío, número 550. Y ahí está. Ahora lo que pasa es que ellos tienen un tiempo, entiendo que queda para... de apelaciones. Bueno, eso de ahí se los hago llegar a cada uno para que tenga el dossier completo de información respecto a este punto. ¿Cuál? No, estos de beneficio fiscal, no al municipio. Se diluye entre todas las oficinas para allá. Don Abel Contreras Bustos. Gracias, alcalde. En dos áreas de las consultas. La primera, una plena conciencia con lo que plantea el concejal Bregado respecto a la fiscalización de las empresas que funcionan al margen de la ley. Porque cuando Doña Juanita se pone a vender su baipilla fuera del estadio, rápidamente detenía, ¿cierto? O algunos jóvenes que quieren ejecutar música y son detenidos, ¿cierto? Y hasta cumplen penas de cárcel por ruidos molestos. Pero cuando un empresario tapa canales, bloquea caminos e inunda a los vecinos, entonces no pasa nada. Entonces, yo encuentro gravísimo que haya empresas que funcionen al margen de la ley. Y si le exigimos al negocio de la señora Juanita, ¿cierto? Que tenga patente, ¿por qué no a ellos, cierto? Y por lo tanto, si es posible, señor alcalde, que usted nos pudiera informar y dar a conocer cuáles son las medidas que se han tomado respecto a estas empresas. Tanto a lo que dice en relación con los permisos de edificación, que si no cuentan con ellos, perfectamente puede decretarse la demolición. Y por otro lado, el tema que tiene que ver con lo tributario, ¿cierto? El pago de sus patentes, ¿cierto? Y las obligaciones con el municipio, la atracción de basura y todo lo que corresponde a acuerdo a la ley. Lo segundo es que si usted como alcalde deja de sacar la basura del municipio, usted ha acusado de abandono de deberes. O si están apagados los semáforos, usted ha acusado de abandono de deberes. Sin embargo, aquí yo escuché precisamente a la persona que nos relataba el informe previo, de que se han tapado canales y que han desaparecido. Bueno, y la dirección de obra hidráulica, ¿dónde está? O sea, eso es un abandono de deberes de quien corresponde, ¿cierto?, hacer cumplir la ley en esta materia. Entonces, yo desconozco si existe un mapa, una red, ¿cierto?, de canales debidamente certificados por la dirección de obra hidráulica. De tal manera que no aparezca de repente una nueva población, una nueva empresa, llega a desaparecer un canal que en la sumatoria de todo muchas veces significa en estos tremendos colapsos que se producen. Entonces, solicitar a la dirección de obra hidráulica que nos dé a conocer ese catastro. Porque es cierto que algunas comunas puede ser poco relevante, pero Tarcahuano necesita una función muy fuerte de dirección de obra hidráulica. Estamos ubicados precisamente en la zona de Marisma, en ese sector, y es tremendamente riesgoso, no solo para los que vienen allí, sino para la gente que transita. Es actualmente un colapso hasta el sector aeropuerto y se pasó en alguna ocasión cuando el río Andaliense hubo un problema de salida de la boca y tuvimos medio Tarcahuano inundado. Entonces, eso es bastante preocupante. Y lo segundo va en otra línea, alcalde, y es el tema financiero, porque usted propone que esto sea con cargo a iniciativa de... ¿Perdón? No, 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 claro, pero es como obra de confianza del programa de recuperación de barrios. Esos recursos se iban a ocupar en eso, y ya no son necesarios, entonces se traspasan a estos otros. Ah, ya, es que entonces el oficio está mal reaccionado. Está ahí un problema de reacciones. Ya, ya. Pero es de donde podemos echar mano para poder... A otro proceso de... Así es. ...y que requiere un acuerdo previo de la comunidad, ¿cierto? ¿No es el caso esto? No, no, no es el caso. ¿Es un problema de reacción entonces? De acuerdo. Muchas gracias. Lo que pasa es que esos recursos están, pero no los podemos ocupar porque no son necesarios ocuparlos. Pero tenemos que traspasarlos a este otro lado para poder nosotros disponer financieramente de eso. Un comentario sobre esto es justamente hace... Debe ser, no sé, tres para cuatro años que yo estoy en esta batalla, porque hace tiempo que se desvió el curso del canal allí. Y hemos insistido, pidamos todos los oficios que le hemos mandado a la DGA, porque ella es la entidad rectora, desde el punto de vista público, que tiene que garantizar el curso de las aguas. No es el municipio ni ninguno de los servicios, ellos. Y finalmente llegaron a esto que acabo de informar, que es una sanción pecunaria, pero que tienen tiempo de apelación. Incluso tenemos una seria discusión y controles muy fuertes con la gente de la dirección, porque ellos querían que el municipio limpiara y después fuéramos a cobrar eso. Yo dije, por ningún motivo, porque no me corresponde. Y porque ustedes tienen que hacer ejercicio de la normativa que les faculta para que los privados despejen la red de canales que está reconocida. Y ellos lo saben. Así que, por lo tanto, tienen que aplicar la normativa. Y ahí hemos estado. Lo mismo que por esto del camino se llega a esta situación de toda la serie de protestas de los vecinos legítimas por una situación que también nosotros... Acá el municipio está saliendo de una situación de emergencia. Pero convengamos que este es un camino público y que no es justamente el municipio el que tiene que... Así es. Pero lo vamos a hacer porque entendemos que hay una situación mayor hoy día respecto de la vida de los vecinos, ni siquiera la calidad de vida, porque donde ellos viven ya es complicado. El municipio en su momento hizo un esfuerzo grande. Nosotros pusimos alumbrado público hasta el mismo lugar donde ellos viven. O sea, siempre ha estado el municipio haciendo esfuerzo, más allá de lo que le compete. Y en esta oportunidad, una vez más, lo vamos a hacer sabiendo que es una obra de carácter muy transitoria y que después no se nos permita a nosotros efectuar mantención. Nosotros efectivamente dejamos de hacer mantención una vez que se instalaron allí estas toneladas de arcilla que allí se pusieron porque la verdad no teníamos cómo hacerlo. Entonces ya es una situación compleja de enfrentar y que ahora lo vamos a hacer y en la mañana efectivamente yo anduve al mediodía por allá, están retirando las toneladas de material ahí inapropiado. Dicho esto, tiene la palabra el león. Bueno, aclarando el punto, ¿no es cierto que es una medida de mitigación y que el municipio va a hacer los esfuerzos posibles por tratar de arreglar este problema que va más allá? Mi pregunta, alcalde, va por lo siguiente. ¿Tenemos información si se va a hacer una mesa de trabajo con Servio, con la DOH, con todos los organismos que les compete también involucrarse y tener una medida ya definitoria, ¿no es cierto?, para el camino del carril norte? ¿En qué estamos? ¿Se va a hacer esta mesa de trabajo o están en conversaciones con los distintos organismos públicos? El lunes nosotros nos reunimos con la gobernación, yo pedí esa reunión de urgencia porque había que zanjar esta situación, pero yo solicité varias cosas. Una, que efectivamente Servio tenía que comprometerse en esto. Y si tenía plata que lo hiciera al tiro porque se trataba de resolver un problema. Que la DGA hiciera lo que corresponde, o sea, exigir el despeje de eso que siempre fue canal. No me acuerdo qué otra institución pública más tenía que estar. La cosa es que llegó solo Servio, así que concordamos que este jueves el rol de la señora gobernadora es fijar la reunión de la mañana para justamente coordinar. Y mi propuesta, la propuesta del municipio por lo tanto, es que esto que es transitorio, sí es transitorio, pero aquí ahora tiene que ya caminarse hacia un tema definitivo. Y por lo tanto, alguien tiene que ejecutar el proyecto, desarrollarlo, hacer los estudios y tener un proyecto, cuántos son los kilómetros para alimentar. Y eso sí que tiene que ser con recursos, no del municipio. Evidentemente, no del municipio. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a... a esta reunión vamos. No vamos a pedir obras de mitigación porque creo que tiene poco sentido eso. que aquí hay que resolver un problema. Hay un reconocimiento explícito hace mucho tiempo del sector, de los que viven allí. Es cierto que con esto vamos a rentabilizar los terrenos de los que están ahí, porque ahí hay una intención de ejecutar un parque industrial. Entonces, si usted hace el camino, si usted resuelve todos los problemas, ellos van a mejorar seguramente su accesibilidad. No tengo dudas de eso. Pero no van a ser los grandes ganadores. Los grandes ganadores van a ser los dueños de los terrenos que están ahí esperando justamente que se resuelva este problema para poder entonces viabilizar esto. Y se me quedó una cosa en el tintero. Respecto de las empresas de estas nueve, hay una que tiene patentes y las otras son clientes habituales de nuestros tribunales de policía local permanentes porque han sido sancionados. Yo pedí también la presencia de impuestos internos en esta reunión. Por lo que explicaba el concejal Abel Contrero. Porque hay una cosa más de fondo ahí que se tiene que resolver. Lo que se tiene que resolver. Tiene la palabra para el orden, don... ¿Tiene algo más que agregar? No, no. Me queda claro con el tema de que se va a poner una mesa de trabajo. Eso no es importante. Don Hernán Pino y después don Eric Berger. Estuve en la reunión que sostuvo ayer nuestro alcalde con los vecinos del Villorrio Carrera del Norte. Y ahí hay un tema que va mucho más allá también del camino. En cierta manera el alcalde ya lo planteó que tiene que ver después con algunos proyectos que se van a efectuar en el sector. Pero también precisando el sector hay un tema que hoy día también lo está tratando la municipalidad que es la modificación al plan regulador metropolitano de Concepción. Porque hay que recordar que los límites que separan hoy día en este caso lo que está bajo tu visión del gobierno regional, si yo lo podía graficar, el canal del Morro, después esto continúa por el canal principal que teóricamente llega al casino. Pero en ese trayecto, desde el canal del Morro, parte del canal principal, después se producen rellenos. Rellenos que en un momento determinado fueron ilegales y otros también por las mismas condiciones naturales. A esos terrenos, terrenos inundables, están evacuando no solamente estos dos canales que son hoy día los que le han dado el problema, sino que eran más de 10. Ahora finalmente quedan dos y estos dos fueron los que rellenó esta empresa B y A. y aquí también hay otros problemas que tienen que ver con las empresas que hoy día no están regularizadas, porque esto significa residuos industriales sólidos, significa residuos industriales líquidos, que han habido problemas de empresas que como no tienen hoy día alcantarillado y no hay ningún tipo de adusto para este tipo de actividad, lo que hacen es estar ahí en este sector usándolo como un gran receptáculo. Y aquí donde hay dos organizaciones que son primordiales, que es la Dirección General de Aguas, que en este caso hizo ya una fiscalización y que tenemos este documento, y también la Dirección de Obras Hidráulicas, que es la encargada, se supone que tiene que saber qué pasa con los canales, o si ellos hacen la mantención. Sí, su pega. Y inevitablemente, desde el punto de vista de lo que significa la salud de los vecinos, lo que significa la calidad de vida de los vecinos, nosotros lo tenemos que hacer cargo de una situación compleja que, de acuerdo a la conversación aquí, nuestro alcalde también precisó que se va a tener que modificar el plan regulador, pero también después hay un tema que pasa con los usos de suelo en este sector. Y conocemos que los grandes beneficiados van a ser que hoy día han comprado grandes extensiones de terreno. Entonces, el tema ya de levantar una propuesta en este sector significa mejorar un poco la calidad de vida de los vecinos, pero también significa apoyar y subsidiar a la empresa del sector. Entonces, yo creo que eso lo amerita una otra, de cómo tratamos el tema. Ahora sí es muy nefasto esto de que estas 300 UTA o 300 UTM anuales hayan pasado, en el caso de que todavía no estaba suelto. El Gustavo Medell me dio un poco, justo en decir, no está resuelto, porque a los tipos van a pelar y probablemente les salga caro, les salga menos. Entonces, a veces es conveniente que estas empresas conversen con nosotros y en el fondo podemos avanzar todos en conjunto lo que significa este sector. No hace tan fácil también la modificación al Plan Regulado Metropolitano de Concepción, porque eso también tiene una tremenda tramitación y ahí hay que hacer observaciones y un montón de cosas. Pero hoy día lo primordial y en eso un poco el concejal Iriz Vergara lanza el tema de cómo podría ser lo del camino. Bueno, una de las medidas que se toma es que saquen la arcilla, porque la arcilla nosotros sabemos que en el fondo no permite arena, limo y arcillo. Acá quedan los zapatos pegados y se enrollan. Entonces, van a tener que extraer la arcilla para poder proceder con, en este caso, lo que sería la iniciativa que hoy día tenemos. No, pero yo lo que quiero precisar también es que esto es solamente una parte de la forma. O sea, aquí hay una cosa de fondo y que hace rato tenemos problemas, que es también la administración que tiene hoy día el gobierno regional en el sector de la plataforma logística, y también estos terrenos hoy día del villorrio de Carrera Norte, que creo que sería pertinente en un momento determinado que vinieran a explicar esta situación, porque es atípico que una comuna con su plan regulador no tenga atuición sobre su comuna. Y pasó la otra vez, se lleva a acuerdo de la cucaracha, porque también está funcionada sin patente, ahí muy... ¿Pasó alguien? Ah, no, no, no fue nunca. Entonces, hoy día tenemos una situación, no estoy poniendo el caso tan extremo, pero sí tenemos un problema con empresas que hoy día no tienen patente y eso significa el problema principal, que tenemos un gran receptáculo hoy día de residuos industriales de líquidos en el sector, que es un agravante más que hay. Ok. Don Erick Vergara y después Don Gustavo Medell. Alcalde, el tema, si me vea, es característica lo que habló recién en Nampino. También me preocupa el tema del plan regulador metropolitano y la petición que hago formalmente es si nosotros podemos tener por lo menos una reunión con la gente que está trabajando o no vengan a exponer el avance, porque si nuestros límites urbanos crecen, nos vamos a echar encima una responsabilidad gigantesca. Por ejemplo, un ejemplo que pasó en Concepción, cuando hicieron los edificios que están frente a la cárcel del Manzano, una población entera quedó abajo. Los vecinos, solos ellos, levantaron casa por casa, rellenaron todos los sitios. Eso va a ser pegado a nosotros, acuérdense. Porque no podemos dejar 30 familias en el abandono. Entonces, la petición formal es, si es posible, tener una reunión con la gente que está trabajando en el plan regulador metropolitano. Eso. Ok. Es que una reunión extraordinaria con CEPLAC para que expliquemos la etapa en que estamos. Y lo que se va, o sea, porque yo quiero aclarar, el plan, vamos a una reunión con la gente de CEPLAC que está viendo esto con la Dirección de Arquitectura del MIMBO. No es cambio de uso de suelo. No, no, no. Se los anticipo. O sea, no es eso lo que se está discutiendo. Tiene que ver con las conectividades, la categoría de las diferentes vías. No me recuerdo qué otro tema. Lo que pasa es que, a ver, yo soy el partidario de que se extiendan los límites porque tenemos un problema. Tenemos que influir respecto de decisiones que se tienen que tomar en Talcahuano. Si no influye el municipio de Talcahuano, ¿quién lo va a hacer? Entonces, tiene que ver con el aeropuerto, tiene que ver con la plataforma logística, tiene que ver con la ruta interportuaria, tiene que ver con el bur de costero, con todo el desarrollo de proyectos de mitigación que pasan por aquí nomás. Ricardo, perdón, me quiero interrumpir. Nosotros éramos concejales cuando se hizo su plan regulador comunal y se le hizo a propósito el quite al límite del canal y falde porque ya traen las consecuencias que se están viendo ahora. Así que yo me alegro que estemos hablando y trabajando al mismo verbo con respecto al plan regulador. ¿Quiénes éramos concejales? Tiene la palabra don Gustavo Medell. ¿Quién es el don Medell? Moriré siendo niño, moriré siendo niño, señor. Por la madre. Sí, con mi querida madre. Si había sido arcillosa, si había sido arena, habría sido arenosa. ¿Cierto? Mire, yo lo que pretendo decir en esta oportunidad y que quede sentado en acta es que los pobladores están siendo rehenes de otras intenciones. Y como ha ocurrido en otras oportunidades, señor Alcalde, cierto, en esta ciudad y en otras, hay intenciones que se digitan de una manera determinada en que parece que no volara ni una mosca. Sin embargo, nos damos cuenta al desarrollar los acontecimientos, en el desarrollo de los acontecimientos, nos damos cuenta que había esas intenciones. Y yo me hago responsable de eso porque efectivamente allí hay intereses económicos de gran magnitud. Entonces, la mejor manera de desarrollar eso, ¿cierto?, es que pongamos a los pobladores por delante y aquí presentes. Con mucho respeto lo estoy diciendo. Como todos los de Talcahuano o los de cualquier ciudad, ellos merecen una solución digna. Sin embargo, debo decir también que me doy cuenta que el tejo lo están pasando largo, ¿cierto?, porque la idea es otra. La idea es otra. Y vamos a tener a estas personas cuando esas ideas se empiecen a desarrollar, señores concejales, vamos a tener a estas personas con el problema de las mitigaciones constante y constantemente. Y vamos a encontrarnos con el problema de que vamos a tener que intervenir en defensa de nuestros ciudadanos cuando hay esos intereses que están siendo digitados en algún lugar y nos están obligando a poner lucas municipales para resolver un problema humano, ¿cierto?, cuando en definitiva el problema es económico. Dejar constancia, señor alcalde, en acta de esta sesión en que la opinión de este concejal es que eso es lo que está ocurriendo. Y nos vamos a encontrar seguramente en un año, en dos años, en cinco o en diez, no importa. total, el terreno no se pudre. ¿Ya? las inversiones allí, ¿cierto?, no importa, es que lo he tirado ahí. No lo hemos visto cuantas veces. Así que empecemos a pensar en las modificaciones que queremos hacer, que estamos pidiendo y hagamos las cosas como es debido, en primer lugar las personas, efectivamente, y si nos obligan a hacer esto, bueno, hagámoslo, perfectamente, yo voy a votar a favor, pero démonos cuenta que una vez más esos intereses están metiéndonos el dedo en la oreja. ¿Verdad? ¿Y la mano en el rocillo? Las lucas son públicas. Eso es lo más. Eso, 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 eso es lo más, señor alcalde. Muy amable, te ofrece la palabra don Abel. Para terminar, mi interacción, alcalde, un tema que indudablemente se topa y que me han más tenido preocupado, la permanente inundación del sector y que impide precisamente el que escurra el agua, a su vez mueve toda la capa freática y nosotros sabemos que los vecinos de Carrera Norte tenían a menos de 50 metros un vertedero de basura que recibió basura por, no sé si cerca de 10 o 12 años, si mal no recuerdo, de toda esta comuna, más la comuna hija, la comuna de Hualpén, ¿cierto? Pero lo más preocupante que no solo había allí residuos domiciliarios, sino que en algún tiempo la ceniza de Petropower en cantidad realmente impresionante y una tremenda cantidad de residuos industriales provenientes de las mar, especialmente de los carburos y otros compuestos que se utilizaban para limpiar piezas de barco. y todo eso está allí. Entonces, aprovechando, si hay un tema financiero, alcalde, que le pidamos a la Dirección de Medio Ambiente nos informe al respecto de lo que significó el cierre, porque el cierre de ese vertedero solo significó ponerle un candado. No hay ninguna medida que esté desde el punto de vista ambiental dándole sustantilidad al sector y por lo tanto allí también hay una bomba de tiempo que quería preocuparnos a todos. Sí, que era uno de los temas a discutir. Yo me recuerdo que éramos concejales y se nos invitó por parte del señor Recar. Yo me negué a ir justamente a una jornada de criadillas que él lo estaba esperando allí. Promovida por el entonces Secretario Municipal de Talcahuar. Nos negamos porque justamente entendíamos no reiterar lo mismo. No había un plan de confinación, ahí se almacena gas porque se produce toda una descomposición y hay biogas por lo tanto y es un tema que debe preocuparnos. Es parte del deber hacer de nosotros como ciudad, como Talcahuano, pero estamos con el tema. Entre otras cosas el cerco yo lo pretendo correr no porque Talcahuano es lo que es respecto a los metros cuadrados, sino que desde el punto de vista administrativo. Nosotros tenemos que influir administrativamente, no es que queramos crecer, queramos correr el cerco por puro gusto, sino que hay tareas pendientes que nos gustaría influir más. Y uno anda como pidiendo por favor, porque la ley orgánica municipal es eso, yo me alegré lo que salió el día lunes en el Mercurio, que espero esta vez no esté mintiendo, sino que sea cierto de las transformaciones que la Presidenta haría a la ley orgánica municipal para justamente tratar de mejor normativa, de mayores facultades para poder influir, reitero, respecto de lo que pasa en el territorio. Y hay una serie de elementos que resolver, no solamente está el problema en ese sector de la población del Plan Regulador metropolitano, sino que también está en otro sector de Talcahuano en donde tenemos dificultades con la relación con los vecinos que tenemos en Talcahuano. Entonces, hay situaciones que corregir y que resolver. Por ejemplo, te digo, cuando se toca este tema, y disculpe que los distraiga un poquito, tenemos una discusión que zanjar entre nosotros. El Hospital Naval tiene que pagar permiso y tiene que pagar patente. ¿Pueden pagar por favor? No, pero no pagan. ¿Pueden pagar la ley de renta? Cuando aprobamos, sí, quiero retrotraer, no en el tiempo, pero por un segundo nomás. A más tampoco. Entonces, todo lo que se construye ahí no paga un peso de contribuciones ni permisos de construcción. Porque no somos nosotros los que fiscalizamos. No sé. Lo mismo, se votaron lo mismo. Fue una votación de un... Ese mismo día que estábamos aquí aprobando el Plan Regulador Comunal, eso mismo votaron, o sea, se aprobó para justamente la salida. Y la única forma para que no influyan en la desafectación de los terrenos y en la venta después, porque es fiscal, no es bienes nacionales. Bueno, es el tema, es lo complejo que hoy día tiene Talcahuano y si uno mira, después tiene que preguntarse hacia dónde Talcahuano se expande habitacionalmente, cuáles son los terrenos que disponemos. No son, por supuesto, los de aquí que estamos comentando hoy día de estos sectores, porque ahí nos da producto todo lo que pasó hace cinco años ya, nunca más se va a poder construir vivienda en esos sectores. No estoy hablando de eso. Por lo tanto, la expansión habitacional está clara hacia dónde puede ser, pero además está el tema recreacional, o sea, una ciudad como esta que no puede acceder a sus playas es también un problema. Es también un problema. todo eso está en juego cuando uno discute estos instrumentos de planificación territorial es para el beneficio no del alcalde y los concejales, sino que es para el beneficio de la ciudad, ni más ni menos que eso. Pero bueno, volvamos a lo que estamos, si no hay intervenciones sobre el punto, dígalo nomás. Bueno, tiene que ver en este caso con la duda de los límites del plan regulado metropolitano de Concepción. Sabemos de que el canal de Morro y después la continuación y teóricamente una línea imaginaria que está marcada en el plan regulado acumulando de Tacahuano sería en este caso el canal que tiene el casino. No, pero ahí no, el canal IFALLE principal eso sería lo que sale en el plan regulado. Bueno, más atrás, más atrás. No, ahí está. ¿Puede, Juan Carlos, abrir la foto para aclarar el...? No, el plan regulador es la misma foto de Tacahuano. No, o también en... Es la misma foto, ahí en terreno. Lo que pasa es que todo lo que está hoy día construido en el proyecto casino, universidad, todo eso está dentro del territorio urbano. por favor de que lo regulamos. Sí, eso sí. Eso sí. Y de ahí continúa hasta el aeropuerto y de ahí... No, el límite con Concepción está más arriba donde está haciendo el proyecto... Ya, pero... ¿Cómo se llama la inmobiliaria esta? Ah, ahí tú es. Eso está en Tacahuano, al otro lado de la calle Alessandri, de la del peaje... ¿Está en Tacahuano? Exactamente. Eso es la línea... Sí, es Tacahuano y esa línea continúa, continúa, continúa hasta el puente de las ballenas. Ya, ya. Esa es la... Correcto. Lo que pasa es que... Sí, pues... No, pero para terminar la idea, en el plan regulador comunal de Tacahuano, yo no estoy hablando de que es una línea recta, no es una línea recta lo que precisa el canal. O sea, en el plan regulador hay, en este caso tiene una forma geométrica, entonces, 9-9, no estoy hablando de que es un restángulo o un cuadrado que hay respecto al tema de los límites. O sea, hay, hay en este caso variaciones de forma. Efectivamente, porque después el canal, hay que recordar que el canal y falde principal continúa, cruza al frente a la, a Guadalpén, a la comuna de Guadalpén entonces, y sigue con rumbo a Cuadalpén. Entonces, o sea, yo no estoy diciendo, claro, porque la dirección de la, claro, en este caso el sentido que trae el agua es del Bío Bío hacia la bahía de Tarcahuano, esa es la dirección que tiene el agua y eso se puede ver y eso se puede ver por la contaminación que había en este caso en el Villorro del Parque del Norte cuando tenían las punteras. Entonces, pero el tema, alcalde, es que hay que hacer una propuesta en este caso respecto al tema de los límites y en eso yo creo que amerita que haga una exposición lo que pidió el concejal de Bergar y también la propuesta nuestra porque también tenemos que hacer una propuesta de cuánto es lo que nosotros queremos lo que pasa es lo siguiente y hay que ver lo que hoy día se está discutiendo en el plan regulador no es lo que nosotros lamentablemente queramos hay una propuesta de algunas cosas que se están revisando sobre el plan regulador metropolitano que yo no prefiero que ahora entremos en materia porque hay que hacer la exposición y que todos tengamos la misma información para que esto sea participativo y no se centralice entre dos o tres que sería lo peor que pudiéramos hacer y se toque como tal haya una sesión solo para ese punto porque creo que no podemos estar dentro de una tabla que generalmente es larga y extensa estos puntos requieren de más debate entonces eso es lo que vamos a hacer respecto al punto y yo llamaría así a preocuparse a los señores y señores concejales de esta propuesta de comuna barrio norte porque les reitero esa sí que tiene que ver porque quedaría contiguo a nosotros y ahí tiene que ver con los límites y yo por ejemplo yo no sé si a la gente del DOC le gustaría estar en la comuna de barrio norte porque origin Ana Guandalía ¿cómo se llama? porque originariamente la ciudad llegaba un poco más allá entonces yo pudiera decir que el límite natural es el cerro que pase por la cresta del cerro entonces todo el sector normal de San Andrés completo hasta allá hasta el puente de las ballanas de ahí para acá está el caguaro digo yo pero ese es un tema de una visión personal nomás de las cosas así es bueno si no hay más intervenciones en votación en votación señores concejales aprobación de proyectos medidas de mitigación de emergencia camino a carril norte de Tarcahuano por un monto de 50 millones de pesos han votado los don Abel ahí está es aprobado por unanimidad muy bien ahora tenemos que ir a buscar oferente oferente esto lo vamos a efectuar bajo la ley de compras buscando un resquicio ahí entre medio para ejecutarlo directamente porque si entramos a licitar llegamos a los remédios también lo anticipo y si hubiera alguna cosa que requiera del consejo porque hay que pedir un acuerdo también voy a tener que hacer una cosa abrupta pero hay que hacerla no pero para el tema este de las compras hay que comprar material y la mano de obra para ejecutarlo la idea es hacerlo directo nosotros pero nosotros ir a comprar el material hay que hacer todo eso yo sin más que tratar levanto la sesión con una información porque ya está fuera de la tabla para eso lo refiero voy a dar una información que es bueno que la sepamos que tiene que ver con un problema policial trágico fatídico que ocurrió ayer una de las funcionarias nuestra su hijo fue asesinado o perdió la vida las características los culpables lo dirá la investigación es efectos lo perdió el la en la la Gracias.